Ya estamos en línea con una nueva entrevista, pero antes quiero decir que pudimos confirmar el tema este de las canastas. Hoy alcanzamos las 600 canastas entregadas. Gracias a todos por la colaboración y seguimos, en la medida que tengamos elementos, entregando en Semana Santa. 600 canastas en la forma en que están armadas significan 24.000 platos de comida. Iniciativa de Rodrigo Blas, una movida que ya se armó desde antes, pero es una iniciativa de Rodrigo Blas, actual diputado y candidato a la Intendencia de Maldonado, que tomó esta iniciativa de motu proprio, o sea, no tiene nada que ver con lo que haga la Intendencia, queríamos aclarar eso, así que hay mucha gente que está recibiendo esas canastas que está entregando Rodrigo Blas para paliar un poco esta situación. Estamos en contacto con Juan Pedro Pérez de Punta Sarín, este restaurante y parrillada que sigue trabajando en estos días, principalmente ahora en Semana de Turismo, con Delivery, haciendo un servicio especial. Muchas gracias por recibirnos y cuéntenos qué es lo que está ofreciendo de diferente esta semana. Bueno, buen día, Florencia y Marcelo. Sí, estamos trabajando, pero solamente con Delivery, porque obviamente hay que cuidarse todos y no estamos, el restaurante ha cerrado para venir a comer, ¿no? Nosotros cerramos el 16 de marzo, apenas empezó el tema de la pandemia, y bueno, viviendo que pasaban los días y esto se ve que no para largo, con Fernando resolvimos hacer un tipo de delivery, manteniendo la carta abierta, todo lo que la gente quiera comer, ya sabemos que la carta es bastante variada, y a eso le agregamos un menú diario con platos más económicos. Por ejemplo, hoy estamos, toda la Semana Santa, en realidad, como es una semana muy especial, estamos sacando empanada gallega, hoy también tenemos pamplona de cerdo, y también tenemos pascualina, y a su vez a eso hay que agregarle que tenemos una carta abierta porque la gente quiere comer carne, pescado, pollo, mariscos, ensaladas, no hay ningún problema, ¿no? Además está decir que obviamente somos muy pocos trabajando acá, somos tres nada más, cuidándonos como corresponde, manteniendo la higiene antes que nada, y más en estos momentos, así que nos cuidamos mucho para que este virus que nos afecta a todos no sea peor todavía, ¿no? El envío a domicilio está siendo sin costo, ¿no?, en estos días. El envío a domicilio lo hacemos sin costo, inclusive lo matamos nosotros mismos, cosa que la alcaldía sigue como tenga que llegar, y es un esfuerzo, pero bueno, hay que generar algo, no sabemos cuánto va a durar, y bueno, por suerte hemos tenido buena aceptación, y de paso dejarme agradecerle al Canal 11, que inmediatamente se puso a las órdenes, y generó un movimiento ahí para que la gente pueda saber que estamos abiertos, ¿no? Un placer, la verdad, el agradecimiento, y bueno, gracias a ustedes por ofrecer este servicio también a quienes tienen que quedarse en su casa y poder acercarle, bueno, una opción variada del menú. ¿Dónde pueden acercarse para conocer, capaz, los diferentes menús del día o la información variada que ofrecen? Nosotros tenemos en la página web los teléfonos, tanto de Fernando como el mío, como el de la calle de lo que hay, y por qué cosa le mandamos el menú por WhatsApp, el menú está también en la página web, y estamos generando todos los días un player para mandarlo a todos los clientes para que sepan qué hay cada día, ¿no? Muchísimas gracias. Buena experiencia, ese es a ti, muchas gracias. Un placer, bueno, la verdad que es una forma distinta, ¿no?, de acceder a, bueno, a algunos que se quieren dar un gustito para comer algo diferente en la semana. Hay mensajes que preguntan por la alimentación para los niños en las escuelas, que se aseguró que se iba a brindar durante esta Semana Santa de turismo. La escuela 50 está cerrada, dijeron que iban a dar la comida, ¿qué pasó con el comedor? Después también nos escriben, yo te comunico, ¿qué pasó con la comida para los niños? ¿No la están dando? ¿No era que la iban a dar? ¿Sabés algo? Nos preguntan, bueno, sí, sabemos lo que estamos diciendo. Muchos mensajes, Balneario Buenos Aires, San Carlos, que la vida y el movimiento es absolutamente normal, los establecimientos, los comercios abiertos, la gente haciendo cola para hacer las compras, como si nada, che, la verdad, increíble. Vamos a una breve y última pausa, tenemos un ratito más para compartir con ustedes. Quédense con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!